Bien, se va intensificando la lluvia acá en la barriada de Siloé a estas horas de la mañana de hoy, 8 de junio de 2023, la comunidad se mueve a pie, se mueve en gualas, en motos, en bicicletas, en medio de esta lluvia que empieza acá en la barriada de Siloé, los abuelos resisten allí, en medio de la lluvia, les va a tocar mover.